Hola hola que tal chicos estamos en un vídeo más de educación física y el día de hoy estamos arrancando la semana y lo vamos a hacer como ya es costumbre con rutina de activación para este vídeo les traigo una canción muy divertida que se llama la macarena así que todo mundo a bailar y disfrutar de esta rutina de activación chicos que todo salga muy bien den su mayor esfuerzo y decimos 5 4 3 2 1 rutina de activación ala tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas ala tu cuerpo alegría macarena ala tu cuerpo alegría macarena ay margarita ay margarita ay margarita ala tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas ala tu cuerpo alegría macarena ay margarita ala tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas ala tu cuerpo alegría macarena De tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Muy bien chicos Ahí está la propuesta para esta semana Esta rutina de activación Espero que los ponga a todos a bailar en casita Recuerden invitar a toda la familia A papá, a mamá, a los hermanos A todos, hasta los abuelitos Pongan a bailar con la canción de la Macarena Así que recuerden que en familia Todo es más divertido Nos vemos entonces a mitad de semana Con un video más de Reto Motriz Nos vemos chicos Cuídense mucho Pórtense bonito Obedezcan a sus papás No hagan muchos berrinches Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!